Viene de tercer grado, hace 20 años que tiene un parálisis importante. En este momento, bueno, en agosto, tenemos una resolución administrativa de la Dirección de Personas Jurídicas, por lo cual se nos puso en función a los normalizadores. Ya en este momento te podría decir que tenemos presentada toda la documentación con fecha para el 5 de octubre a las 11 de la mañana de la Liga Chacarera de Fútbol. Entonces, digamos, nos encontramos con una federación sin data, por así decirlo, no tenía documentación, no había libro. Nos pusimos al día con todo, un trabajo arduo, dado que en el medio del camino, como ustedes saben, se disputó el torneo provincial femenino, en el cual estaban convocados 5 equipos, de los cuales uno se bajó, que es Esperanza Recreína. Y en ese cruce salió campeón San Lorenzo de Alén. Este fin de semana, próximo venidero, tenemos la disputa del sub-15, por cercanías geográficas en este sentido, Tino Agasta versus Fiambalá, Santa María versus Belén y Capital versus Valliriejo. Sería un partido de ida y un partido de vuelta que se disputará el 8 de octubre, perdón, en donde habrá un, como ustedes saben, un representante. ¿Qué va a ser la importancia de esta normalización? La importancia es que va a haber un presidente, que va a haber una comisión que va a nuclear a todas las ligas. No es un dato menor, que estaban incluidas 6 ligas. En este proceso de normalización nosotros la incluimos a las 10, con la data de que la liga catamarqueña también está incluida. Y bueno, la lista va a ser una lista de consenso y va a tener representantes de todas las ligas. ¿Y hay nombre para esta lista? ¿Lo están trabajando? El viernes pasado tuvimos una reunión, nosotros como normalizadores, en conjunto con todos los presidentes, se los puso en conocimiento de que se había presentado toda la documentación. Surgió el nombre de Lucas Cisterna, acompañada por la doctora María Silvia Jiménez como tesorera, vicepresidente primero Gustavo Marcial y vicepresidente segundo Guillermo Marenco. O sea, todas las ligas, tanto de Capital, Valleviejo, van a tener representantes dentro de la comisión directiva con cargos expectantes.